Seguimos informando, el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron, donde abordaron temas comerciales de seguridad y la exoneración del visado Schengen para los ecuatorianos. Moreno además dictó una charla magistral. Este es el mensaje que transmitió el presidente Lenín Moreno durante una charla magistral en París para traer la inversión extranjera al Ecuador. Estamos cambiando el Ecuador. Hemos dejado de confrontar con los empresarios. Y resaltó la importancia de la empresa privada para la economía del país. Y estamos claros. Quien debe generar producción, inversión y el máximo generador de empleo es la empresa privada. Y la empresa privada confiando en la seguridad jurídica que le proporciona un gobierno y un presidente que de manera responsable hace cumplir la ley. La respuesta de los empresarios franceses fue favorable. Uno de sus representantes expresó la intención que una delegación visite Ecuador para explorar oportunidades de inversión. Estaríamos encantados de estudiar la posibilidad de una delegación de empresas a alto nivel en Ecuador en un futuro cercano, ya que conocemos grandes oportunidades de inversión y de negocios en Ecuador. El mandatario ecuatoriano también se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Evaluaron los mecanismos para fortalecer los vínculos económicos y comerciales. De igual forma abordaron la lucha contra el narcotráfico y la exoneración del visado Schengen para que los ecuatorianos no requieran ese documento para viajar a Europa. Alberto Luna, TC Televisión